Centra Bodega, el remate, ¡qué golazo! ¡Golazo del Athletic Club que reduce diferencias! Ya sabemos que, esperamos, quedamos con el corner cerrado... ¡Gol! ¡Gol! Olímpico diría, porque diría que nadie tocó el balón. Centra Besga, balón para Arichaduriz, el control buenísimo... ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de Arichaduriz! Gol del Athletic, el centro desde la izquierda, el control es maravilloso. El tiro cruzado de Arichaduriz, que lo marca ante su exequipo el gol que mete al Athletic en el encuentro. ¡Gol! Salón abierto, a la derecha, para Iñaki Williams, que remate de primera, ¡qué gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Iñaki Williams! ¡Marcó la Pantera de Bilbao! ¡Su quinto gol esta temporada! Jefferson Lerma, Miquel San José entró, con un tanque, ¡qué golazo! ¡Gooooooooool de Raúl García! ¡Zapataza increíble del Navarro! ¡Soltó un misil tierra-aire! ¡Imparable! A la escuadra de la portería de hoy en Olazabal, ¡fantástico el golazo de Raúl García! Balón que quedó muerto en la frontal, ¡lo cazó! El de Pamplona...